¿Qué pasó con la orden de soltar a los niños y a las familias que están detenidos? De eso vamos a hablar. Recientemente hablamos de una decisión federal donde los jueces indicaron que tenía inmigración que soltara a los niños que estaban en detención, al igual que a las familias que estaban unidas. Bueno, no están diciendo que no los tienen que soltar, pero sí le están dando más tiempo a inmigración a cumplir con esa orden. Por tanto, le están extendiendo el tiempo límite entonces para poder soltar a esas personas y por eso es que estamos viendo que están siendo bien lentos con eso porque inmigración no estaba cumpliendo previamente, pidieron extensión y la corte entonces se las aprobó. Así que no ha cambiado la decisión de que los quieren que los suelten, pero la corte sí le extendió entonces la cantidad de tiempo que le dio a inmigración a cumplir entonces con sus órdenes. Así que hay que estar pendiente con eso porque si no cumplen entonces con la extensión, vamos a ver entonces cuál va a ser la posición de la corte o de inmigración en ese momento. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.